Buenos días compañeros y compañeras diputadas y diputados. Esta ley, esta ley de transición energética es la que estábamos esperando. Es la que estábamos esperando desde que se auguraba que iba a haber una reforma energética profunda en nuestro país. Y lamentablemente, lamentablemente hoy la discutimos, pero pues no la estamos escuchando. Hay una gran ausencia de compañeros y compañeras. Esta ley que debería ser una de las más importantes para nuestra sociedad, para el desarrollo futuro de nuestro país, no hay mucho interés. Porque esta ley de transición energética es importante porque el cambio climático que sufre nuestro planeta ya no tiene control y lo más probable es que se acelere fuera de nuestra capacidad. Existen razones éticas, sociales, económicas y ambientales para justificar la necesidad de hacer un cambio en nuestra forma de producir la energía, la energía que se necesita para el desarrollo humano. Las externalidades que ocasiona la extracción del uso de las energías fósiles están ocasionando grandes pérdidas económicas, grandes gastos económicos a todo el planeta para superar problemas como las enfermedades. Los costos a la salud humana son bien conocidos y es relativamente sencillo convertidos en mortalidad, morbilidad y sus costos cada día son más crecientes. Por estas causas es necesaria una ley de transición energética. Pero desgraciadamente la que se propone hoy no es la más adecuada. La que se propone hoy entra en una gran contradicción con el modelo neoliberal que se ha aplicado en México. En el artículo 6, en la fracción 6 del artículo 2, acerca de los objetos de la ley, viene la obligación de reducir las emisiones contaminantes, pero dice reducir bajo condiciones de viabilidad económica la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica. Y nosotros decimos que debe ser una obligatoriedad la reducción de emisiones contaminantes independientemente de la situación económica y de la viabilidad económica. Porque el futuro de nuestro planeta no debe estar sujeto a la viabilidad económica. Debe ser la convicción de un país, de sus ciudadanos y de sus gobiernos de transitar hacia el uso de las energías renovables independientemente de la cuestión económica. Porque hoy, con la baja del petróleo y con toda esta política neoliberal que hace de los países productores de petróleo dependientes de sus exportaciones, cancela los objetivos de esta ley de transición energética. Por eso estaremos en contra. Sin embargo, reconociendo el esfuerzo que han hecho muchos compañeros por darle cuerpo a esta ley. Sin embargo, las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país hacen inviable esta ley en su fracción 6 del artículo 2. Sin embargo, yo quiero reconocer que es necesario avanzar más en una ley de transición energética que contemple la reducción de las emisiones en toda la economía de nuestro país. No solamente en la generación de energía eléctrica. Está ausente la reducción de emisiones a la atmósfera en el sector agrícola. El sector agrícola que requiere del uso de los biocombustibles como una alternativa económica, pero también como una alternativa ambiental para impulsar esta transición energética que tanto hace falta al país. Por ello, yo quiero hoy pedir, yo quiero hoy informarle a todos los ciudadanos que nos están escuchando que la izquierda en su conjunto estamos a favor de una verdadera ley de transición energética donde los ciudadanos sean los soberanos los que ocupen las energías renovables. Estuvimos en contra de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque se expropió a los mexicanos de su derecho a compartir la renta petrolera. Y hoy esa renta petrolera se está canalizando a través de contratos y asignaciones a empresas particulares. E igualmente, esta ley de transición energética con ese objetivo económico se estará orientando a que las grandes compañías transnacionales españolas, muchas de ellas que ya están invirtiendo en México en energías renovables sean las que aprovechen toda esta riqueza solar, eólica, hidráulica que tenemos en México para beneficio particular. Esa es la principal diferencia entre la izquierda y la derecha. Nosotros decimos que los recursos energéticos renovables son de todos los mexicanos y debe ser para todos los mexicanos. Muchas gracias. Cámara de Diputados 62ª Legislatura